¿Qué es el Carnaval? En Mazatlán particularmente ha sido ajeno a cualquier hecho, manifestación, desmán y demás, esperemos que esto siga así, porque lo último que deseamos es esto, entonces tenemos nosotros una convención que se empata con los grupos de ILT, de tiendas Coppel, por ejemplo, estoy hablando con ellos, o sea, tristemente le están padeciendo, pero ellos son echados para adelante, o sea, ellos tienen su convención nacional la próxima semana en Cancún, y luego se viene una convención regional a Mazatlán de mil habitaciones, del 19 al 22 de enero, entonces ellos están echados para adelante, yo creo que ese es un ejemplo que hay que seguir, o sea, pese a lo que le están padeciendo, siguen con sus planes, el Carnaval va muy bien, esto va a ser un efecto pasajero. Gracias. 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 Gracias.